Atendeme, videos caseros a la crema con milanesa. Decime a quién puede no gustarle esta combinación. Yo hoy te traigo unas de bife angosto, o lo muchato como le decimos en el norte, para que las hagas. Vas a pedir los bifes cortados de un grosor medianito y los vas a condimentar con sal y pimienta. En un bol huevos, ajo y perejil fresco picados, orégano, ají molido y mostaza infaltable. No es que naden ahí los bifes y el secreto es dejarlo varias horas. Si es una noche entera en la heladera, mejor. Pero bueno, si no puedes, no pasa nada. Tema clave, pan rallado. Algunos usan rebozador, pero yo solo conseguí este que está súper finito. Así que lo voy a pasar dos veces por huevo, sin aplastarlo demasiado para que la milanesa no quede como una radiografía. Tip clave, para que no se le salga rebozado, llevarlas al freezer por lo menos 30 minutos. Ahora sí, para mí la milanesa es frita, pero si querés la podés hacer al horno. Y a esto le llamamos fritura profunda. Literal tiene que nadar en aceite para que no absorba tanto. Háseme caso. Luego es a papel absorbente y así vamos a la segunda parte. Mezcla de harina con semolín. Si no hay semolín no pasa nada. Sal, aceite de oliva y huevos. Te dejo todas las cantidades en la descripción. Es importante que esta masa no esté tan blandita. Obviamente que no quede seca, pero que ofrezca resistencia a la masa. La dejás descansar unos minutos. Luego la sovas, la cortas con fideos. Obviamente se puede hacer con palote. Dejas orear. Llevas agua hirviendo durante un minuto. Crema de leche, queso rallado, un poquito de sal, pimienta. Tentamos bien, incorporamos la pasta y dejamos cocinar un minuto más. Decime si este no es un platazo tremendo. Milanesas Premium, obviamente con la mejor carne argentina. Mirá qué buenas que quedan. Y bueno, para mí alta combinación con estos fideos. Plato bomba si los hay. Contame qué te pareció. Haz esta receta porque está tremenda.